Nate Devinas, Top Masters, Miembros, Invitados. Cuando era un niño, descubrí el interés por explorar y me di cuenta de lo maravilloso que es este mundo. Al mismo tiempo se despertó en mí la capacidad de atomar. Y surgen las preguntas, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Funciona? ¿Quién lo hizo? Provejo de una familia integrada por mamá, papá, cinco hermanas mayores que yo, un hermano menor y yo. Al último pollo, el orden lo pide. Al ser tan curioso, nunca me día el ritmo al que me exponía. Y mi padre me decía, ten cuidado que te puedes lastimar. No sé qué, soy yo continuado. Recuerdo una ocasión que fui a un parque y corriendo, descubrí mi primer obstáculo. Yo lo nombré Miedo. Me fracturé un brazo. Dios mío, qué difícil. Con miedo tan tremendo, querido mío. ¿Te doy? No me importó, al tercer día yo andaba corriendo de nuevo, creo que si nada hubiera pasado. Dije, Antonio, esto es una caída, no pasa nada. ¿Cuál comienza? Sigue. Pero llega la edad y la etapa de ser tan duro. La vida duro. Ya saben, estudiar, trabajar, tener un título, relaciones de todo tipo. La vida duro. Preferiría seguir siendo niño. ¿Quién no ha pensado eso? He tenido momentos buenos, momentos malos, pero pues nunca me he tenido. Con la pasión de practicar ejercicio, me encanta. He practicado la atación, full contact, he ido al gimnasio, ahorita lo último que hago. Y ayudar, ayudar, te encanta. Y lo más padre, comer. ¿A quién no le gusta comer? Me describo y acepto como un hombre íntegro, vulnerable y cultural. Este soy. Todo el máster, miembros, invitados. Gracias.